Desde el día que te conocí Hola, eres una flor que Dios me regaló Por eso entre mis manos hoy tengo tu corazón Por eso te amo, ¿sabes qué? Y tú lo sabes bien Es tu amor el que me hace feliz Eres tú quien me hace reír Es por eso que contigo, amor, quiero vivir Es tu amor el que me hace feliz Eres tú quien me hace reír Es por eso que contigo, amor, quiero vivir Hola, te amo Eres una flor que Dios me regaló Por eso entre mis manos hoy tengo tu corazón Por eso te amo, ¿sabes qué? Y tú lo sabes bien Es tu amor el que me hace feliz Eres tú quien me hace feliz Eres tú quien me hace reír Es por eso que contigo, amor, quiero vivir Es por eso que contigo, amor, quiero vivir Es por eso que contigo, amor, quiero vivir